Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Francisco Sapena, asesor del servicio de postventa de vehículos ligeros. Lo principal para nosotros es el perfecto mantenimiento de su vehículo y la seguridad. Y yo quería explicarles en qué consisten los servicios. Son planes de mantenimiento de gastos, averías y revisiones periódicas y extensiones de garantía. Y van diferenciados en cuatro paquetes. Y ahora a continuación, indicaré en qué consiste cada paquete. El paquete Cumpli es un paquete que solamente se puede firmar antes de los 24 meses desde la fecha de matriculación del vehículo o 50.000 kilómetros. Este paquete incluye mantenimientos, desgastes y averías técnicas que pueda tener el vehículo. Incluyendo un vehículo de sustitución. Tenemos también la extensión de garantía. Como todos ustedes saben, la extensión de garantía son de 24 meses. Antes de que cumplan los 24 meses de la garantía, se puede contratar este paquete. Y este paquete lo que incluye es la misma garantía que tenía usted anteriormente de 24 meses más. Tenemos también el service que es de mantenimientos. Independientemente de la fecha del vehículo, se puede contratar tipos de mantenimiento. De dos mantenimientos, cuatro o sin mantenimiento. También incluye vehículo de sustitución. Y por último tendríamos extensión de garantía y mantenimientos. Se firma también antes de terminar los primeros 24 meses. Desde la fecha de matriculación del coche. Incluye mantenimientos, averías técnicas eléctricas o idólicas del vehículo. Y como todos los paquetes, vehículo de sustitución. Contratando cualquiera de estos paquetes se asegura el mantenimiento y la seguridad de su vehículo. Y ahora tenemos una oferta hasta final de año. Si contrata cualquiera de nuestros paquetes, tiene un abono de 60 euros para poder consumir en nuestra boutique. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.